cuando se habla de felinos salvajes, por lo general los primeros que vienen a la mente son los grandes felinos, los que comprenden el género pantera, como son los tigres, leones, pumas, jaguares, leopardos y demás, esto es común ya que son animales que tienen la capacidad de acabar con la vida de una persona, que son muy impresionantes y muchos de los documentales hablan de ellos, de manera que monopolizan el tema, pero hay que hacerle justicia a esos felinos que no son muy hablados, por ser de menor tamaño y que se encuentran en un territorio muy reducido, que provoca que no llamen mucho la atención, entre estos se encuentran la guiña. uno de los principales motivos por lo que no se habla mucho de ellos se da por su distribución, son especímenes que solo se localizan en sudamérica, pero limitados a 2 países, estos son chile y argentina, donde también hay especímenes en algunas islas aledañas, habitando en bosques templados que comprenden la cordillera de los andes, así como en matorrales, posicionados entre 1900 a 2500 metros sobre el nivel del mar, en su porción continental, mientras que insular, pueden estar al nivel del mar. a estos felinos se les colocan como parte del género leopardus, con un perfil facial más fino al poseer un hocico más alargado, además de que no pueden rugir, es el felino más pequeño del continente americano y del hemisferio occidental de forma natural, ya que pueden haber estirpes de gatos domésticos que llegan a ser menores, con un largo de 40 a 52 centímetros, a esto hay que sumarle 19 a 25 centímetros que es la longitud que llega a presentar sus colas, teniendo una altura al hombro de 25 centímetros, con un peso de 1.5 a 3 kilogramos, su tonalidad del pelaje varía, pero por lo general tienen una tonalidad amarilla que puede verse en algunos con tonos marrones, mientras que su pecho tiene tonos blanquecinos, en su rostral cuentan con unos pelos negruzcos que suben y descienden desde el lagrimal, que dan la apariencia de tener delineados esta región, en el cual en su pelaje tienen un patrón de manchas que llega a sus colas, pero en estas forman una especie de anillos al encontrarse muy próximas. sus hocicos tienden a ser algo alargados en comparación a otros felinos, aun con esto sus cabezas tienen dimensiones menores si se coteja con su cuerpo, sobre todo porque sus cuerpos tienden a ser alargados, sus colas tienden a tener un grosor considerable al igual que sus patas, que se ven muy ensanchadas en sus arpas, con la misma cantidad de dígitos que otros felinos, su dimorfismo sexual es muy complicado de apreciar, ya que los machos son ligeramente más toscos que las hembras, pero es muy complicado de apreciarlo, por lo que se podría hacer la diferenciación al ver los órganos sexuales de ellos. estos especímenes como la mayoría de los felinos son solitarios, por lo que solo se les ve juntos en contadas ocasiones, estos son animales sumamente arborícolas, esto se ve ampliamente por lo largo de sus patas y garras, donde descienden con mucha facilidad y tienden a ser muy ágiles, los cuales se desplazan por las ramas que llegan a acercarse entre los árboles, por lo que estos pueden brincar hasta un metro para subirse a los árboles u otros objetos como rocas de manera sencilla, pero también se movilizan muy bien en el suelo, pueden tener actividad durante el día y la noche, pero por lo general, los momentos nocturnos son los que más usan para desplazarse y buscar su alimento, esto sobre todo en las regiones que se encuentran muy próximas a las construcciones humanas, su rango puede llegar a intercalarse con los de otros congéneres, teniendo una extensión de 2.5 kilómetros cuadrados, si un congénere se llega a meter en su extensión, cuando se topa con otro puede ignorarlo o correrlo a partir de una pelea, pero por lo general al tener una gran extensión, estos rara vez se topan con otro individuo, su percepción es muy similar a la de otros felinos, tienen una visión muy buena en la noche, su audición tiende a ser muy buena y uno de sus principales sentidos, aunque rara vez se comunican por sonidos, esto lo hacen por sus desechos donde marcan su territorio o indican diferentes eventos, siendo el olfato otro sentido muy importante para ellos, sumado a diferentes posturas, mientras que el tacto lo usan más entre la madre y sus crías. estos especímenes son carnívoros estrictos, por lo que solo consumen carne, la cual ellos obtienen al cazar diferentes presas de diferente tamaño, como roedores, reptiles, anfibios, pero sobre todo capturan aves, de hecho esta especie tiende a meterse a las granjas avícolas para capturar a las aves productoras, donde al cazar efectúan un ataque directo a la cabeza para evitar que estos se escapen. su reproducción es algo desconocida por motivos de que llega a ser muy raro de ver, además de su amplia distribución, pero se sabe que ellos buscan alguna hembra en celo, donde se reproducirán con varias que se encuentren próximas a su territorio, guiándose por los aromas y los sonidos que efectúan, para que después del coito estos se vayan lejos dejando a la hembra sola para que se encargue de todo lo que involucra a las crías. estas tienen una gestación de 72 a 78 días o 2 meses y medio en promedio, por lo que su gestación dura un poco más que la del gato doméstico, las cuales tendrán una camada de 1 a 4 crías por parto, naciendo con las mismas condiciones que la mayoría de los carnívoros, es decir nacen ciegas, sordas y con la movilidad muy limitada, pero se irán desarrollando con el tiempo, por lo que se puede especular es que la madre es quien les enseña a cazar y las alimentara hasta que tengan la capacidad de comer solas, pero se desconoce cuanto tiempo pasan en protección de las madres, estos entran a la madurez sexual a los 2 años de edad, pero este dato es un tanto inexacto al desconocerlos, ya que comparándolos con los felinos domésticos, estos por lo general entran a los 6 a 8 meses de edad. su promedio de vida en estado silvestre se coloca en 11 años, casi no tienen depredadores con excepción del ser humano y los animales introducidos como los perros, estos se ocultan bastante bien, por motivos de meterse en instalaciones humanas, estos al consumir animales domésticos no son muy queridos por los granjeros, por lo que les disparan, en cautiverio hay muy poca información de ellos, de hecho no encontré que estuvieran en algún zoológico, por lo que uno podría pensar que solo se encuentran en algunos regionales, también se da porque son muy desconocidos, estos se encuentran bajo el rango de vulnerable, aparte de que se les dispara para proteger a las aves productoras, estos son cazados para obtener su piel, además la destrucción de su hábitat ha fragmentado mucho su población, provocando que cada vez les cueste más trabajo reproducirse, sumado a la introducción de otros árboles como los pinos, que al ser muy altos provocan que estos no suban tan alto en las copas o les cueste mucho más movilizarse, debido a que este tipo de árboles ocupan una mayor superficie, sus ramas sean más flexibles y ocasionen que no puedan desplazarse en ellas, su rol es la de depredador, equilibrando en gran medida a diferentes especies, sobre todo a las aves que viven en la región, al ser muy desconocidos el turismo de ellos es muy ignorado, además se requiere mucha más información de ellos para entenderlos mejor y criarlos con el fin de restablecer su población. mucho se habla de felinos grandes, pero rara vez se ve a los pequeños, que también tienen su importancia, un pequeño que se mete en las casas y granjas para capturar las aves de diferentes instalaciones, un gatito que solo se encuentra en chile y argentina, eso es la guiña. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.